Como yo veo las cosas, no se trata de la cosecha que crece frente a los ojos. Se trata de la siguiente, el nuevo rostro, el ojo hambriento, el talento que vale germinar. Es una extraña metáfora, señor. Bueno, como dice el poeta, soy inmenso y contengo multitudes. Este chico vino al país sin nada. La siguiente en St. Louis. ¿Entró a Wharton, qué, a los doce? Dieciséis, señor. Se graduó antes de que le cambiara la voz, ese chico maravilla. Nos gustó lo que vimos, pagamos su deuda. Así que los ojos en la cosecha, ¿lo ves? Gracias, cariño. Y por lo que veo, vamos a estar hasta el cuello con la cosecha, ¿verdad, Dave? Soy un granjero en el fondo. Siempre estoy buscando dónde meter mi pala. Disculpen. Caballeros, es una linda noche. Rodeados de hermosas mujeres. Vamos a sentarnos. Nivea, Jun, él es Death. Ah, sí. El torso. Ok. Solo diles lo que sabes. Es sobre el club de Playa Michi. Oren dijo que debían probar que tenían un acuerdo con la escuela. La cosa es que tienen los registros a la antigua. En archiveros. Tomé prestado este hoy. Sí, memoricé algunos nombres. Quienes tenían acceso a la sala VIP, que es donde a Paige le pasó lo que le pasó. Ahí, Travis Quinn. VIP. Y él... Y él. Conozco esos nombres. Todos ellos hicieron donaciones de cuatro ceros a la academia. ¿Y ven esto? Todos a nombre de Anónimo. Por escribir esos cheques a la escuela, pueden salir con estudiantes jóvenes sin empleo. Hola, niñas. ¿Quieren...? ¿Qué están haciendo aquí? Nos ayuda a hacer justicia por Paige y Jun. ¿Y por qué haría eso? Porque Shane, tu amigo, me lo pidió. Madame está muy involucrada. Y Hadrian Talbot también. Y nosotros debemos destaparlos. Querían cubrir las huellas. Y eso se acaba aquí. Ha pasado desde siempre. ¿No has armado la base de tu cama? ¿Cómo sabes que es la cosa correcta? Créame, tengo la cosa correcta. Ya sé, fuera zapatos. Sí, pero...